Hola, soy Javier Bernal de Unión 3. ¿Sabías que hay más de 250 millones de cristianos perseguidos por su fe en el mundo? Me ha llegado este pin de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Es la letra N, NUN, letra N en árabe, con la que señalan las puertas de las casas de los cristianos como nazarenos, donde son perseguidos por su fe, donde les piden que se conviertan y si no se convierten, ellos son sacrificados. Sumémonos a esta causa. En la descripción del video dejamos el enlace para que puedas adquirir este pin y ayudar, porque yo también soy nazareno. Dios los bendiga. Gracias por ver el video.